Gracias por seguir con nosotros en esta mágica aventura, porque tú lo pediste y recibimos muchísimos comentarios, la tradición, el baile, la música, los cantos de la Pascua Florida de San Lorenzo en Tarija, un destino especial de Semana Santa. En esta época Tarija se pinta con el color de las rosas pascuas, las flores tradicionales que adornan las calles de la capital Chapaca antes y durante la Semana Santa. La plaza principal y su entorno tienen un atractivo especial y en el ambiente se perciben los colores del verano con una mezcla de nostalgia que se siente cuando el otoño se acerca. Pero Tarija conserva el aire imborrable de una sonrisa en la tierra del sol y la alegría. Cerca de la ciudad, en San Lorenzo, se vive la Pascua más tradicional. Mostrando las costumbres que se han mantenido en la vida de los habitantes de este valle. Ahora estaba yendo a la inglesa con rositas. Estas flores son para esta época siempre, ¿no? Sí, estas salen ahora, este tiempo, medio abril. Ah, ¿tienen algún nombre estas flores? Se llaman rosas pascuas. La música del violín Chapaco acompaña las coplas de la Pascua como una remembranza del pasado. No, 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 no. Ninguna Pascua es tan linda como la mía. La Pascua mes clara de penas con alegría. Bueno, la Pascua en San Lorenzo es una de las fiestas religiosas dentro del calendario folclórico del departamento de Tarija y del Valle Central más importante. Porque conglomera la resurrección de Jesucristo. Y es un mes de actividades litúrgicas, eclesiales, pero que tiene una connotación muy particular en San Lorenzo. Antes había un puente que era de madera y que la gente venía a la celebración de la resurrección. Entonces venía con el violín, con la copla, venía gente a caballo de las comunidades aledañas, de Sella, de Cercado, de Canas Moro, de Carachimayo, de Tomatas Grande. Y venían a regocijarse y venían también a comer y a beber, acompañando la resurrección con los canelados, las dianas, los ponches. El zapateo tiene un ritmo más alegre. Se dice que su origen sería el baile flamenco de los españoles que se asentaron en estas tierras. Lo que acabamos de hacer es el zapateo de la Pascua, que es típico de Tarija y más propio de San Lorenzo. Zapateamos la Pascua en el momento de... por las fiestas religiosas, que es la... recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que tiene una característica casi de coqueteo, de romance. ¿Es así? Sí, mayormente, ¿no? La esencia de los bailes chapacos se denomina así lo que es el coqueteo y la gallardea de los mozos, ¿no? Para poder entablar una relación o un acercamiento con las mozas. Particularmente este zapateo de la Pascua, que es un poco más sencillo, porque a medida que va avanzando el ritmo, se denota más la fuerza del baile. Estando en Tarija, no se puede perder la oportunidad de visitar la casa de Elmoto Méndez, héroe nacional de la guerra independista. La antigua casona convertida en museo mantiene la arquitectura colonial. En sus salas exhiben objetos que son parte de nuestra historia. En el patio se destaca un lindo mural que resume la vida de Elmoto Méndez en la gesta libertaria. Sí, son empanaditas calientitas, recién horneaditas, recién horneadas y traemos directamente para venderlas al cliente. ¿Y las blanqueaditas? Las blanqueaditas también son ricas con dulce de la cayote fresquito, recién horneadas también para blanquearlas aquí al momento que quieran comer. Esta es una linda época para visitar esta hermosa región boliviana, para conocer las costumbres, probar los exquisitos panes de sabor único, así como las empanaditas blanqueadas que tienen relleno de dulce de la cayote, además de pasear por la campiña chapaca y, cómo no, disfrutar del tiempo de la vendimia. En la ruta de San Lorenzo, Tomatitas es una parada imperdible para saborear una variedad de platos en base a pescado, los cangrejitos y mis quinchos pescaditos fritos, entre otras delicias que complementan la oferta de un destino turístico muy atractivo en el sur del país. Así al ritmo de la rueda de los violines chapacos y disfrutando de la alegría y el colorido de Tarija y San Lorenzo, termina nuestra visita a la tierra que se conoce con razón como la capital de la sonrisa. ¡Gracias!